¿Estás emprendiendo y quieres disfrutar de tu emprendimiento trabajando con clientes alineados a ti? Entonces necesitas atraer a este tipo de público y para ello tienes que trabajar tu marca personal. Bienvenido, bienvenida a esta segunda clase del curso básico para empezar con tu marca personal presentado por Diana Marín. En la clase 1, que si no la has visto te recomiendo que vayas a verla, vimos qué es la marca personal y por qué toda persona que esté emprendiendo actualmente necesita trabajar su marca personal. En esta segunda clase haremos un análisis y autoevaluación personal para empezar a dar los primeros pasos con nuestra marca personal. Y para que esta clase se te haga fácil y sencilla, he preparado una plantilla que puedes descargarte abajo que te va a ayudar a llevar a cabo las tareas que vamos a hacer hoy. La autoevaluación es un elemento esencial para trabajar la marca personal por las siguientes razones. Conocimiento profundo de uno mismo. Para atraer a clientes que te compran por quien tú eres y que te ayudan a disfrutar del camino en tu proyecto, necesitas ser una marca personal auténtica. Porque para mantener la coherencia en el tiempo es muy difícil lograrlo si no eres tú mismo o tú misma. Interpretar un papel en las redes sociales solo para posicionar tu marca personal va a hacer que en algún momento te canses de llevar este peso porque una máscara no se sostiene 24-7. Es imposible. Así que para atraer realmente a esos clientes con los que tú vas a disfrutar de tu negocio, tienes que mostrarte tal y como eres. Tienes que ser una marca personal auténtica. Y una marca personal auténtica se basa en una comprensión honesta de quién eres, de tus valores, de tus creencias, de tus fortalezas, de tus debilidades, de tus pasiones, de tus objetivos, de cómo quieres vivir tu vida, de todo, de tu filosofía, de absolutamente todo. Y esta autoevaluación que vamos a hacer hoy te va a ayudar a identificar estos componentes. Determinar áreas de mejora. Una autoevaluación honesta te permite detectar áreas en las que quizás necesites formación, desarrollo o mejora. Identificar esto a tiempo te pone en una posición proactiva para tomar medidas correctivas y formaciones a tiempo. Alineación y coherencia. Tu marca personal necesita ser coherente en todas las plataformas de redes sociales que vayas a utilizar en tu estrategia para posicionarla. Y al tener una imagen clara de quién eres como persona, vas a garantizar que tu marca sea consistente en todas las plataformas. Establecer metas y objetivos claros. Una vez que tengas claro cuál es tu punto A, cómo te encuentras hoy y dónde quieres llegar dentro de un año, que es tu punto B, vas a tener la claridad necesaria para establecer metas y objetivos concretos para empezar a trabajar el posicionamiento de tu marca personal en redes sociales. Autenticidad. Aunque ya lo dijimos en el primer punto, vuelvo a recalcar la importancia de la autenticidad. En el mundo digital actual, con tantas redes sociales y postureo, ser auténtico es altamente valorado. Al hacer una autoevaluación honesta, te aseguras de que tu marca personal sea un reflejo genuino de quién tú eres, en lugar de una versión fabricada. Gestionar las percepciones. Al ser consciente de cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, puedes tener una mejor idea de cómo podrían percibirte los demás y trabajar para alinear esas percepciones si es necesario. Esto te ayudará a tener un mensaje claro en tus redes sociales y no bloquearte pensando en qué puedo publicar o qué puedo decir en mis redes. En esta segunda clase aprenderás a hacer una autoevaluación honesta para tu marca personal y verás cómo puede actuar como un espejo que refleja tus habilidades, fortalezas, debilidades y valores únicos. La comprensión de ti mismo, de ti misma, es el primer paso para construir una marca personal fuerte y sólida. Y para ello, he utilizado varias herramientas y metodologías en esta clase para ayudarte a que lleves a cabo este análisis. Recuerden escargarte en la plantilla abajo totalmente gratuita que he preparado para ti para que este análisis se te haga todavía más fácil y puedas hacerlo en un pispás. En esta clase vamos a trabajar en las siguientes cuatro áreas. Identificar tus habilidades y talentos únicos. Reconocer tus áreas de mejora. Comprender tus valores fundamentales. Definir tus metas y visión a un año. Y para ello, vamos a hacer los siguientes cuatro ejercicios, cada uno de ellos enfocado en estas cuatro áreas que te acabo de mencionar. Si todavía no te has descargado la plantilla, pon el vídeo en pausa en este momento, descárgatela porque vamos a empezar a trabajar en la tarea. Vamos a empezar con el primer área, que es autoevaluación de habilidades y talentos. Aquí va a haber dos tipos de personas. Los que tienen clarísimo cuáles son sus talentos y los que no lo tienen tan claro. Vamos uno por uno. Para los que sí tienen claro cuál es su talento. Si tú eres solo de ellos, lo que necesitas hacer es enumerar tus cinco habilidades principales y cómo las has utilizado en experiencias pasadas. Por ejemplo, uno de mis talentos es la planificación y la organización. Yo soy muy buena en productividad cuando tengo que organizar tareas. ¿Esto cómo ha venido a lo largo de mis experiencias pasadas? Pues en los hoteles, cuando trabajaba en el sector hotelero, siempre ocupaba cargos con un volumen muy alto de trabajo donde tenía que dejar todo planificado y organizado para los siguientes turnos o para las personas que estaban bajo mi mando. Esto me permitió desarrollar esas habilidades de planificación y organización y esto me ha ayudado muchísimo a la hora, por ejemplo, de crear contenido para mis redes sociales y ser constante. Así que ahora define cuáles son esas habilidades y cómo te han ayudado a ti en experiencias pasadas. Si tú eres de las personas que no lo tiene claro y no sabes cuál es tu talento y te preguntas o te dices, si es que yo no tengo nada especial, si es que yo soy normal y corriente, ya te digo yo que no. Todos tenemos un talento, de hecho más de un. Así que para ti, en la plantilla, después de todo lo que son las cuatro áreas, te he dejado preguntas, ejemplos de preguntas que puedes hacer en tu entorno a las personas que te rodean que te ayuden a identificar estos talentos. Haz estas preguntas, pregúntale a tu entorno, haz las actividades que te propongo abajo en la plantilla y ya verás cómo poquito a poco vas a empezar a descubrir cuál es tu talento y eso te va a ayudar a sentirte mucho mejor contigo mismo, contigo misma. Vamos con el segundo cuadrante, reconocimiento de área de mejora. Aquí el ejercicio que tienes que hacer es una reflexión honesta donde respondas a estas dos preguntas. ¿Dónde te gustaría mejorar? ¿Qué habilidades te gustaría desarrollar? Y solo, y solamente si eres una persona que sabe filtrar los comentarios constructivos, subrayo, puedes hacer este ejercicio preguntando a tu entorno, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, qué áreas creen que podrías mejorar o desarrollar. ¿Por qué digo solo si eres capaz de gestionarlo? Porque en la mayoría de los casos, cuando hacemos este tipo de preguntas, las personas directamente vienen a atacarnos. Directamente nos dicen muchas veces, ay, pero es que tú eres muy malo haciendo esto, o tú eres horrible haciendo lo otro, o esto se te da fatal. ¿Qué pasa? Que a nuestra autoestima esto pues la mata. Si tú crees que esto puede afectar a tu autoestima, no lo hagas, porque aquí lo importante eres tú cómo te sientes. ¿Tú qué necesitas? Tú para poder desarrollarte y mejorar. Si crees que ahora mismo no quieres saber la opinión de los demás sobre qué podrías desarrollar o mejorar, siéntete libre de no hacerlo. Simplemente responde a las dos preguntas anteriores. ¿Dónde te gustaría mejorar y qué habilidades te gustaría desarrollar? Y con esto es suficiente. Vamos con el área 3, comprensión de valores fundamentales. El ejercicio que tienes que hacer aquí es el siguiente. Enumera tus valores fundamentales y cómo influyen en tus decisiones. O sea, no sé cuáles son mis valores, no pasa nada. Haz una lista de todas aquellas características que te gustan de ese compañero de trabajo con el que disfrutas trabajando. Por ejemplo, yo disfruto con Nadia trabajando porque es una persona organizada, respetuosa, respetuosa, planificada, nunca trabajó antes de marcharse de su turno, es comprensiva, es flexible cuando necesito su ayuda. Define cómo es ese compañero de trabajo con el que disfrutas trabajando. Y esas frases que vas a poner o esas palabras, esa descripción que vas a hacer, van a reflejar cuáles son tus valores. Una vez hecho este ejercicio y teniendo claro cuáles son tus valores piensas en cómo influyen en tu vida. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona muy honesta. ¿Por qué soy honesta? No porque el valor salió directamente de mí, sino porque me di cuenta que para yo vivir feliz en mi vida tengo que dormir bien. Y para dormir bien necesito tener una conciencia tranquila y limpia. Y para tener una conciencia tranquila y limpia tengo que decir lo que pienso. Y esto es lo que hay. A veces gusta y a veces no. A veces me trae consecuencias positivas y a veces no. Pero como mi foco está en que yo necesito dormir tranquila por la noche porque eso me hace feliz en mi vida, pues yo he decidido que la honestidad, pase lo que pase, va a ser mi valor principal. Y posicionar este valor como principal me está ayudando a tomar decisiones en mi vida personal y en mi vida profesional. Ahora haz este ejercicio para ti. Aquí también hay dos preguntas a las que tienes que responder. ¿Tus acciones y tus decisiones reflejan tus valores? En caso de que no, ¿cómo puedes alinearlos? Y vamos con el cuarto área. Definición de metas y visión a un año. Responde a la siguiente pregunta. ¿Dónde te ves en un año? Aquí es importante que lo escribas en el papel, que sueñes a lo grande y que dejes la humildad a un lado. Quiero que plasmes todos tus sueños, toda tu visión, tu visualización. ¿Cómo te ves? ¿Cómo va a ser tu vida dentro de un año? ¿Cómo te sientes cuando dentro de un año has logrado lo que hoy te has propuesto? ¿Cómo es tu vida en ese momento? ¿Cómo es tu relación contigo, con tu familia, con tu entorno? Escribe todo esto en el papel. Una vez que acabes con este ejercicio, aquí la acción que tienes que realizar a raíz de él es la siguiente. Establece un objetivo para tu marca personal, para tu próximo año, y una acción que vas a realizar en las próximas 24 horas que te permita dar ese primer mini pasito para poder lograr tu objetivo. Para finalizar esta clase, quiero que sepas que la autoevaluación no es un proceso que vas a tener que hacer una sola vez y olvidarte de ello. Es algo que vas a tener que estar haciendo continuamente contigo para poder tener un negocio exitoso y una marca personal posicionada. Al entender tus fortalezas, debilidades y valores, puedes construir una marca personal que sea un verdadero reflejo de quién eres. En la próxima clase vamos a aprender dos conceptos fundamentales a la hora de trabajar nuestra marca personal, que es marca personal versus personal branding. Son dos conceptos que suelen equivocarse y utilizarse de forma errónea, así que vamos a aclararlos. Y ahora, descálgate la plantilla si todavía no lo has hecho y ponte manos a la obra.